Bienvenidos a la Biblioteca de la Universidad de Navarra. Yo soy Rocío Serrano, responsable de la Biblioteca del Campus de Madrid. En este vídeo os voy a explicar algunos de los recursos y herramientas que vais a necesitar para el Máster de Cristianismo y Cultura Contemporánea. En primer lugar comenzaremos con cómo buscar un libro de la bibliografía recomendada, es decir, los libros que recomiendan los profesores en cada una de sus asignaturas. La mayoría de estos libros los encontraréis en el apartado señalado con la asignatura UM en la biblioteca. Vamos a la herramienta de búsqueda que se llama Única a través de la página web de la biblioteca. Nos identificamos con nuestras credenciales de la universidad. Escribimos en el campo de búsqueda el título del libro, por ejemplo, Algo mamal de Tony Jutt. Seleccionaremos Buscar en el catálogo para que nos enseñe únicamente los libros que tenemos en la biblioteca. Prestamos atención a la ubicación de cada ejemplar para seleccionar el que se encuentra en Campus Madrid. En este caso podremos ver que tenemos dos ejemplares y los dos están disponibles. Tomamos nota de la asignatura de uno de ellos para poder encontrarlo. Vamos a la estantería que tiene el cartel de UM. Los libros están ordenados alfanuménicamente de abajo a arriba y de izquierda a derecha. Una vez tengamos el ejemplar nos dirigimos a la máquina de autopréstamo. El autopréstamo es muy sencillo. Seleccionamos en la pantalla la opción préstamo. Ponemos nuestra tarjeta de la universidad con el código de barras hacia arriba y ponemos el libro en la plataforma. Tendremos una semana de préstamo y no será renovable. Estos libros podemos devolverlos a la máquina de autopréstamo pulsando el botón de devolver e introduciéndolos en el buzón. Si el libro está en Pamplona podemos solicitarlo por el servicio de préstamo a Intercentros. Hacemos la búsqueda seleccionando la opción de catálogo para que busquen solo lo que existe en la biblioteca. Nos pide identificarnos con el usuario y contraseña de la universidad. Seleccionamos una copia que esté en Biblioteca Central. Damos a Solicitar. Seleccionamos en Localización para recoger Madrid. El libro tardará en llegar de tres a cuatro días. Recibiremos un correo electrónico a la llegada a Madrid y sabremos así que podemos pasar a recogerlo en la biblioteca del Campus de Madrid. El periodo de préstamo son 60 días y se puede renovar cinco veces si nadie lo ha reservado. Para renovar recibiremos un correo cuando falten dos días para finalizar el préstamo. En este correo se incluye un enlace para poder realizar la renovación del préstamo. Importante, únicamente está habilitada esta opción cuando falten dos días para la finalización y siempre que ningún otro usuario haya reservado este libro. Para devolver el libro, si es de la Biblioteca Central de Pamplona, solo tendremos que introducirlo en el buzón. Si buscamos un libro que esté en formato electrónico, Única nos ofrecerá un enlace para acceder al ejemplar. Hay que tener en cuenta que cada plataforma de libros electrónicos tiene sus propias características. Entramos en la plataforma elegida y podremos leer el libro completo online o descargar el capítulo que nos interese. En algunas ocasiones será necesario crearse una cuenta propia de la plataforma. Además de estas utilidades básicas, la biblioteca es mucho más. A través de Única podréis acceder a numerosas bases de datos a las que está suscrita la universidad. Artículos de revistas científicas, colección de audiovisuales, etc. Somos un equipo de más de 60 profesionales que estamos a vuestra disposición para ofreceros formación personalizada, asesoramiento en la búsqueda de información de trabajos o TCM, y apoyo a la investigación y cualquier otro tema que necesitéis. Para solucionar vuestras dudas podéis enviarme un correo electrónico y concertar una cita o acudir directamente a la biblioteca. Muchas gracias por vuestra atención.